El Partido de la Costa tiene varios parques temáticos. Vamos a conocer uno de los más jóvenes. Se trata de Tipicus, donde el agua es la protagonista. Tipicus está ubicado en el kilómetro 319 de la Ruta 11. Si vos venís de San Clemente, tenés que hacer todo el acceso circulando la rotonda de las Toninas y a poquitos metros te vas a encontrar con la entrada. Una vez que vos llegás al parque, podés entrar tanto para el lado del estacionamiento o si no, podés disfrutar de la parrilla. Vamos a explorar cómo es el parque. El parque está abierto desde las 11 de la mañana. Podés hacer la jornada completa, que la disfrutás durante todo el día. Hacer como nosotros, que vinimos a las 15 horas y vamos a disfrutar de media jornada. Empezamos a recorrer el parque. Te contamos que tiene 6 piletas, 5 toboganes y un gomón deslizador. Está totalmente protegido, así que podés venir con cualquier miembro de tu familia y siempre va a haber alguien que va a estar atento por su seguridad, desde los guardabías o las personas que están acá para protegernos. Este sector del parque es uno de los más importantes, la parrilla. Donde podés venir, obviamente, a disfrutar alguna de las carnes o chorizo o morcilla o lo que sea, o hamburguesas. Y vos también pueden ser papas. Los precios son accesibles, así que si no trajiste algún alimento, podés venir y comer acá. Otra de las opciones que tenés para disfrutar del parque son las parrillas. Vos venís, te traes todo lo que hay que tener para hacer un asado, como carvón, su carne, todo lo que sea. Y bueno, venís con tu familia y disfrutás de un asado. Familia, amigos. Hay muchas personas que también eligen este lugar para festejar su cumpleaños. Así que acá queda la invitación para que vengas y conozcas y explores todas las posibilidades que hay para vos y tu familia acá en Típico. Gracias por ver el video.